Continuamos en visión de juego, tiempo ahora para hablar de deporte polideportivo en esta nueva sección que ya saben que arrancamos la semana pasada. Tiempo hoy para hablar del club balonmano Albacete. Ayer su equipo senior arrancó la temporada con una gran victoria ante Ciudad Imperial. Fue aquí en el pabellón polideportivo de la feria. Vamos a hablar tanto de ese partido como también de su escuela, de la cantera que tiene este club balonmano Albacete. Nos acompaña aquí en Plató José Joaquín Fajardo, más conocido como Joe, que es director de la escuela Club Balonmano Albacete. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Luis Cerezuela, que es jugador en categoría Alevín. Hola Luis, muy buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Marta Cerezuela, que pertenece al equipo carete de este club balonmano Albacete. Hola Marta, muy buenas. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña Delfi Ortiz, del equipo juvenil. ¿Qué tal Delfi? Muy buenas. Bien, buenas noches. Bueno, voy a comenzar contigo Joe. Cuéntanos un poco, antes de meternos a hablar de la cantera y de esa escuela que diriges. Ayer arrancó la temporada para el equipo senior, como yo comentaba anteriormente, con una victoria aquí en el pabellón de la feria ante Ciudad Imperial. Me imagino que muy contentos por este buen arranque en la temporada. Pues la verdad es que sí, muy contentos, porque arrancar con una victoria a cualquier equipo, vamos, es fundamental. Ayer fue un partido muy, muy, muy competido. El año pasado el mismo equipo no pudimos conseguir vencer ninguno de los dos partidos, ni en la ida ni en la vuelta. Y ayer era, pues, un poco el reto importante el poder arrancar con esta victoria. Y, bueno, pues es un partido muy disputado, como he dicho, y creo que es una alegría muy grande para la afición y los componentes del equipo. Que el año pasado no tuvimos tanta suerte o la suerte de ganar un partido. Y, bueno, pues este año arrancó así. 23-18 fue ese resultado final. Y, bueno, al final, el comenzar con una victoria, creo que, más allá de lo deportivo, a nivel de moral, es importante para los chicos. Sí, yo creo que sí, que esto le vale. Es una inyección de moral. Como bien dices, es importante, muy importante. Hay que seguir entrenando, hay que seguir bajo las órdenes de Rafa Roldán, que está haciendo un trabajo impresionante, porque ha conseguido compactar un equipo que el año pasado acabó muy roto y, bueno, pues se ha hecho un trabajo muy, muy grande con respecto a esto. O sea, tiene, ha hecho un conjunto muy importante. Quiero que me contéis los tres cómo comenzasteis en este mundo del balón mano. Luis, voy a comenzar contigo. Cuéntanos. Pues gracias a mi padre me metí en este mundo y hace tres años empecé el balón mano. Marta, ¿cómo lo hiciste tú? Yo igual, mi padre era entrenador y hace dos años, en 2021, empezamos a entrenar. ¿Delfi? Pues yo empecé el año pasado, ya que antes del año pasado no había equipo femenino. Y intenté meterme en el club de alguna manera, pero al no haber, pues no podía. Entonces, entre unas amigas y yo decidimos integrarnos en el club y conseguimos hacer el equipo. Y os gusta mucho el jugar al balón mano, me imagino que al final el poder estar con amigos, jugando esos entrenamientos, esos partidos, eso es importante también, Delfi. Sí, mucho. Es importante, ¿no? Porque creo que más allá de poder jugar y de poder competir, al final el estar rodeado de amigos, más allá de la competitividad en sí, creo que es algo que es muy fundamental. Es así, ¿no? Sí. Cuéntanos alguna anécdota, Luis, de esos entrenamientos. Cuando estáis ahí entrenando con los compañeros, cuéntanos un poco de qué habláis o alguna anécdota graciosa que nos puedas contar. Pues cuando estábamos entrenando y, yo qué sé, mil balonazos. Pero hay muchos balonazos, pero bueno, al final es todo haciendo deporte, ¿no? No creo que haya nada mal intencionado, ¿no, Luis? Sí. Qué importante, Joe, el poder fomentar esa cantera, ¿no? Y que al final, desde los más pequeñitos, pues comiencen a practicar este bonito deporte llamado balon mano. Pues el balon mano es muy importante, pero en la escuela lo que intentamos, y en ello estamos, es enseñarles valores. Saber que un equipo no es solamente 6, 7, 10, 15 jugadores, no. Un equipo son amigos, es respeto, es compañerismo, y creo que eso es lo más importante en una escuela. Lo de nosotros lo que intentamos por todos los medios es que esto funcione. Que funcione así, es decir, que entre ellos se respeten, que se ayuden, que recurran si tienen problemas a sus compañeros, si no pueden, que acudan a nosotros. Es más, parece un tipo de anecdótico que dice Luis, pues ha habido alguno de los críos que, mañana tengo un examen, ¿de qué te saben? De matemáticas, no te preocupes. Y hay un entrenador que es exacto, y dice, ven para acá, siéntate aquí conmigo dos minutos y le explica. Es decir, que la escuela es algo más que ir a echar cuatro pelotazos por ahí en medio. Hay cosas más importantes que un balón. ¿Cuántos equipos de cantera tenéis actualmente en la escuela? Pues actualmente tenemos cuatro. Este año nos hemos embarcado en una aventura, que creo que va a ser muy bonita. El año pasado teníamos un alevín y un infantil masculino en los dos, pero con la salvedad de que en los dos equipos jugaban niñas también. Bien, este año vamos a sacar un calete masculino y un calete femenino. Y esta es una aventura que, bueno, esperamos llevar a buen puerto y es el principio de algo muy, muy importante. Delphi, ¿qué es lo que más te gusta de hacer este deporte? Pues son un conjunto de muchas cosas y lo que tú has mencionado antes, el hecho de entrenar con amigos también es un plus porque hay muy buen rollo y al final somos todos como una familia. Y os hace salir un poco de la rutina, ¿no? Del día a día. Claro, sí. ¿Verdad? Es así. Es como tu lugar para desconectar de todo y mientras juegas se te olvidan todos tus problemas y todo. Luis, al final cuando jugáis esos partidos es lo más bonito del deporte porque la competición propiamente dicha, no sé si al final es donde más disfrutáis el llegar y decir, mira, acabo de meter un gol, estoy contento por el gran trabajo que he ido realizando en los entrenamientos. Cuéntanos cómo son esos partidos. Sí, bueno, al principio un poco de nervios, pero después está bien dar pases, meter goles, que es lo de menos, y jugar con el equipo. Mira lo que dice Luis, que meter goles es lo de menos, es lo que decías tú antes, el poder enseñar esos valores más allá del querer ganar sí o sí. Hay un dicho en Balomano que dice que un pase hace feliz a uno, un pase a uno que mete gol hace felices a dos. También quería preguntaros por el tema de pabellones, porque hay muchos equipos que se quejan de que hay pocos pabellones, de que tienen pocas horas para poder realizar esos entrenamientos. ¿Cómo está este asunto, Joe, en el Club Balomano Albacete? Pues hoy por hoy nosotros no nos podemos quejar. Tenemos la suerte de que nos han concedido el pabellón San Antón y lo tenemos durante toda la semana, las horas que hemos solicitado. Con lo cual, el señor que está en feria, en el pabellón de feria, tampoco las horas que pedimos no las tenemos concedidas. Donde si encontramos más dificultad es a la hora de la competición. Sí que, por ejemplo, este fin de semana ha habido la carrera nocturna. La 10K. Claro, y hemos tenido que cambiar. Íbamos a jugar el sábado y lo pasamos al domingo. Eso no es ningún inconveniente, no hay ningún problema, con tiempo se hace y ya está. Pero es el único problema que podemos decir que hemos tenido. La dificultad a la hora de poder cuadrar los horarios de los partidos. Pero vamos, por el tema del entrenamiento, el Club Balomano Albacete no hemos tenido ningún problema. Veíamos una imagen, una foto de ese partido que jugasteis en el pabellón de la feria. Y hemos visto que ha vuelto el vicepresidente y consejero delegado del Albacete Balompié, Víctor Varela. El año pasado no estaba, creo recordar, pero este año ha decidido volver a jugar al balonmano, ¿no? Ha vuelto, ha vuelto y para la alegría de todos, vamos, para él porque es un deporte que le encanta y para nosotros porque su colaboración es fundamental también. O sea, todo suma y todo el que venga al balonmano a sumar, bienvenido sea, sea pequeño, grande o mediano. Nosotros hemos vuelto los dinosaurios, que somos los más mayores. Estoy con 63 años y aquí estoy dando caño. Otros amigos que tienen 60, otros 5 años. Estamos, y todo el que viene a aportar es genial. Y él, él, con nosotros, la verdad es que para nosotros es un pilar muy importante para apoyarnos en el equipo. Se había perdido el balonmano en la ciudad de Albacete y José Francisco Roldán, arropado por otras personas como tú, otros directivos que estáis en el club. Habéis vuelto a recuperar este deporte que había caído en el olvido en Albacete completamente. Estamos intentando que, y creo que poco a poco lo vamos a conseguir, que vuelva a resucitar. José Francisco Roldán, Pepe Roldán, ha hecho una labor importantísima porque él es el enlace prácticamente con todo. Si no fuera por él, este proyecto no se podría llevar a cabo. Por él, por los entrenadores, por ellos. O sea, si no fuera, es un... Si es que esto es el balonmano, no es el conjunto, todo es una familia, lo han dicho antes. Esto es una familia y las familias se apoyan unos a otros. Unos consiguen dinero, otros conseguen meter goles, otros conseguimos entrenar. Cada uno tiene una misión y creo que es importantísimo que la misión la llevemos a cabo. Cada uno en su papelín. Por pequeño que sea, suma. Marta, ¿quién es tu referente en el mundo del balonmano? Ese que diga, mira, yo de mayor quiero ser como él o como ella en este caso. Pues mi padre, que era jugador y estuvo varios años en la selección de Castilla-La Mancha. Y ojalá algún día llegar también a la selección. Para poder representarnos a tu comunidad autónoma. Sí. Luis, para ti, tu referente. Mi padre también. Lo mismo que hice mi hermana, llegar a Castilla-La Mancha. Y ojalá algún día llegar a su nivel. Delfi, ¿en quién te fijas tú? Pues hay varias jugadoras y jugadores que me gustan. Como por ejemplo Sole López, que el pasado septiembre con el club fuimos a ver un partido del Elce contra el Málaga. Y la verdad que me gustó mucho su manera de jugar. Es fundamental, ¿no? Que al final se acaben fijando los más pequeños, los canteranos, que tengan un referente. Es fundamental. Es fundamental porque ese es un poco el espejo. Es decir, bueno, aquí quiero mirarme a ello. Quiero llegar a ello. Sole López, por ejemplo, puede ser. Ha sido un referente importantísimo. A Luis Cerezuela, el padre de Luis y de Marta. Fue un referente en su día en Albacete. Y hoy en día como entrenador, pues es igual. Es querido y respetado por todos. Cuéntanos un poco ese sistema de competición en esta segunda territorial para poder llegar a arcender. El año pasado sí que lo hemos comentado anteriormente, que juegasteis en esa primera territorial. ¿Cómo es ese sistema de competición? ¿Cuántos grupos hay actualmente en Castilla-La Mancha? En Castilla-La Mancha han hecho grupo único. Hay 11 equipos, de los cuales somos parte integrante. Hay tres de Guadalajara, dos de Toledo, es que no quiero equivocar, pero vamos, entre Guadalajara, Toledo, Toledo y Ciudarrera y Albacete están, estamos en conjunto de los 11. Hay de y vuelta. Todas las semanas un equipo descansa. Y nada, pues al acabar la competición no hay una segunda, no hay otro grupo, con lo cual los dos primeros son acciones. A nivel económico, ¿cómo se sostiene el club? Porque al final hay que hacer muchos desplazamientos, tanto los equipos de la escuela como también el equipo senior. ¿Cómo aguanta este club a la mano Albacete a nivel económico, Joe? Pues en el proyecto de este año tenemos un apoyo fundamental, que es a JUSA. Y luego tenemos muchos colaboradores también que van aportando, hacen otras aportaciones. Y bueno, pues tenemos a Global Cajé también, que nos echa una mano, Forta, es que no me quiero terapé y no quiero dejarme ninguna. Y al final puedo levantarme y ir haciendo así con la camiseta para que vayas viendo o no y parecemos un mapa. Pero un mapa contentos, porque bueno, pues representamos a Albacete y a ellos, que son los que nos ayudan a que podamos representar a Albacete. Que cada empresa de la ciudad de Albacete aporte su granito de arena, pues para vosotros es un mundo. Importantísimo, importantísimo y agradecidísimo. Entonces, bueno, pues luego, como también está, por ejemplo, la escuela se mantiene sola. O sea, la escuela se mantiene sola porque ellos, no hay problema con los desplazamientos, ya que la Junta de Comunidades, como estamos en el Deporte, somos Deporte 318, pues todo el tema de autobús es para la Junta. En el cual ellos nos coordinan y demás. Todo el tema de transportes. Entonces, el señor, pues el señor ya nos cuesta porque son 10 desplazamientos. 10 desplazamientos y mucho dinero. Gracias, bueno, el año pasado lo salvamos ahí y tal. Gracias a Dios no tenemos pérdidas, estamos con los balances saneados, no sé. Tenemos, bueno, estamos hablando de esto y luego contar nada de los socios. Y en los socios también tenemos un, aportamos, o sea, y ahí somos socios todos. Porque también aportamos esa pequeña cantidad de dinero y, bueno, con esto vamos saliendo para adelante. Delphi, cuando juegas los partidos, ¿quién te hace más ilusión que vaya a verte jugar en el pabellón? Pues, mi familia y amigos. ¿Para ti, Marta? Yo igual, mi madre. Y siempre intento que vengan amigos también para fomentar el balonmano. Luis, ¿qué sientes cuando estás jugando ahí en la pista y ves ahí a tus padres, a tus amigos verte ahí jugar? No sé si es una responsabilidad extra. Sí, te da un toque que... Salen más motivados a la pista, a la cancha. Sí. Siguiendo un poquito yo con el equipo senior, próxima jornada, ¿dónde y contra quién va a ser esa segunda jornada? Esta próxima descansamos, bueno, el puente... No hay jornada. No hay jornada. El siguiente descansamos y al... No miento, y al siguiente vamos a... A Guadalajara. Hay que recordar que vais a seguir disputando vuestros partidos en ese pabellón de la feria, como venís haciendo años atrás. Sí, sí, porque solamente podemos jugar en el de la feria, debido a que se utiliza resina, una pega especial para el balón, para correr el balón. Podemos jugar ahí o en Juan de Tólico. Entonces, pero como más adaptado está y preparado está el de feria. ¿Qué le dices a la gente que nos está viendo y que nunca ha ido a ver al club a los manos albacete para que se anime y que vayan a probar y que vayan a ver un partido? ¿Qué les dices a ellos? Pues que si quieren pasar un rato inagradable, dar unos cuatro gritos, cinco gritos y vivir tranquilo, no hay... ni nos empujamos ni nada de eso. Pues que se pasen por allí. Divertido es muy divertido. Sí que es cierto que yo he ido a algunos partidos y a Roldán lo he visto sufrir, ¿eh? Pero porque es un sufridor en casa. Él tiene mucha responsabilidad, nosotros también, pero él tiene mucha responsabilidad. Y bueno, es el presidente del club y eso que sea. Pues no sé, Joe, si nos quieres comentar algo más, algo que se me haya quedado a mí en el tintero, que nos quieras comentar. Simplemente que se anime la gente a hacer balón manos. O sea, que tenemos las escuelas que están habilitadas para que los críos disfruten, se lo pasen bien, aprendan valores. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que el deporte es deporte y es solo deporte. Y no tiene credo, no tiene color, simplemente es deporte. Y nosotros lo que intentamos hacer es eso, enseñarles a que el deporte es solo el deporte. Por dicho que da, Joe, director de la Escuela Club Balomano Albacete, un placer haberte tenido aquí en el plato de visión de juego. Y que te emplazamos a lo largo de la temporada, que te vuelvas a pasar por aquí para que nos cuentes qué tal está yendo esa campaña. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches y nada, cuando queráis aquí estamos. Delfi, Marta, Luis, muchas gracias a los tres, que sigáis disfrutando del balón mano y que sigáis compitiendo. Y que cada día, cada semana que pasa, que sea a un mayor nivel. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues esta entrevista que hemos mantenido con los chicos y chicas del Club Balomano Albacete. Les vamos a dejar ahora, como cada lunes, con nuestro informativo, pero a las nueve ya saben que volvemos con más actualidad deportiva. Se va a sentar aquí en este plato David Varela, el entrenador del Buen Arenas Albacete Vázquez. Ya saben que vencieron 77-82 el pasado sábado en la Bombonera a Almanza con Afanion. Hablaremos de esa primera jornada y también en el segundo tramo de nuestro programa tendremos la habitual tertulia para hablar de la derrota dolorosa del Albacete Balompié frente a la Unión Deportiva Levante. Además, un partido que estuvo marcado por bastante polémica entre las aficiones ese 0-2 favorable al conjunto grano. No tan seguida, como digo, volvemos aquí con más deporte en Visión de Juego, en Visión 6 Televisión.